Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, director de Experium.es En Experium en muchas ocasiones hemos comentado acerca de la posibilidad de que estemos muy cerca de un gran retroceso bajista en Wall Street y en los mercados financieros en general y como esto podría abrir la posibilidad, como esto podría despejar el camino hacia poder realizar compras de oportunidad sin embargo lo que muchas personas todavía no comprenden lo suficientemente bien es que en las bolsas de valores también podemos ganar dinero cuando los precios bajan y esto es lo que a continuación te queremos explicar como hacer así que comenzamos Lo primero que debemos entender es que los precios en la bolsa de valores tienen tres tipos de tendencias tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral lo único que sugiero no meterse es en una lateralidad y nosotros deberemos desarrollar las habilidades técnicas y gráficas para determinar cuál es la tendencia en cada momento nosotros podremos ganar dinero cuando la bolsa sube a través de una compra o de operaciones denominadas long pero nosotros también podremos ganar dinero cuando la bolsa baja a través de operaciones denominadas cortas o operativa short cuando la bolsa baja suele decirse que baja por el ascensor y es verdad porque a medida que el retroceso va ocurriendo los mercados van aumentando el nivel de alarma y de pánico un tema que ya explicamos en un video anterior llamado como ganar dinero con el day trading y las inversiones el cual sugiero revisar cuando ocurre el pánico el mercado nos muestra un movimiento bajista vertical y rápido en términos prácticos cualquiera que tenga educación financiera y habilidades para el trading a las inversiones puede identificar el inicio de un movimiento bajista para hacer esto necesitas un buen análisis técnico y análisis gráfico ponerse corto o short significa que la primera operación que se realiza es una venta a estas ventas en corto también se les denomina ventas al descubierto porque estamos vendiendo algo que no tenemos hasta aquí estamos simplificando esta operativa de forma extrema para no hacer el video demasiado largo quien quiera profundizar y tener más criterios sobre este tema le sugerimos ir a nuestra página experium.es y realizar el seminario como invertir en bolsa para no expertos son más de 23 horas de educación financiera entonces tenemos identificado un nivel aquí arriba en el que se supone es la cresta de la ola es la cresta del gráfico los precios máximos y ejecutas la venta esta venta al descubierto solo se puede realizar con derivados financieros cfds futuros opciones y solo comenzarás a ganar dinero cuando los precios comienzan a bajar si realizas la venta en corto por ejemplo a un nivel de 30 dólares y los precios retroceden hasta los 20 dólares y compras a ese nivel te estarás ganando toda la caída entre 30 y 20 dólares vendes a 30 y compras a 20 vendes a 30 y compras a 20 se comprende bien este concepto así mismo si vendes en corto a 30 dólares y en lugar de bajar los precios suben por ejemplo hasta 40 dólares ese diferencial hacia arriba serán pérdidas para ti las operaciones cortas son de alto riesgo como todo en la bolsa así que será una gran torpeza meterse a hacer esto sin el entrenamiento correcto la cuestión más importante que debemos tener en cuenta es que las operaciones cortas o operaciones short únicamente se pueden realizar a través de instrumentos derivados y que la utilización de derivados financieros tiene explícito el uso de apalancamiento y que el apalancamiento es un arma letal cuando es utilizado por personas que no saben lo que hacen y esto no es broma porque el 85% de las personas que llegan nuevas a los mercados financieros pierden prácticamente los ahorros de toda la vida sencillamente porque no saben utilizar el apalancamiento es como darle un arma a alguien que no sabe disparar o como entregarle las llaves de un auto a alguien que no sabe conducir si te quieres entrenar para aprender a utilizar de manera correcta los derivados financieros te sugiero realizar nuestro seminario como invertir con CFDs un seminario cuyo pilar fundamental es el uso correcto del apalancamiento encontrarás más detalles en Experium.es si este vídeo te ha gustado pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir nuestras notificaciones si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos que tenga que ver con las finanzas, con las inversiones, con el trading o con el emprendimiento por favor déjalo en los comentarios recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás abajo en la descripción me despido, soy Angelo Rico muchas gracias por tu atención nos vemos en el próximo capítulo